Unos partidos, unas minorías que han perdido clamorosamente las elecciones, como son los independentistas, salvo Bildu, pues están celebrando el resultado porque tienen la esperanza de que el Partido Socialista y Sumar puedan acometer políticas constitucionales más osadas que las de la anterior legislatura. Y yo creo que eso es lo que hay que pensárselo muy bien. Yo creo que deberían intentar los dos grandes partidos, que son los dos pilares de la Constitución, un gran acuerdo, que no tiene por qué ser un gobierno de coalición, los acuerdos transversales que permitan el gobierno de este país.